Ahora, seguimos con el rumbón, una vez más, ¡Explosión! Y esa es tu canción, Bernadito Bolocho Y para todos los caraneros Y para Roberto Oye, Garrigo Panametro David Núñez Vamos, bolillo Panametro Jalanero Soy Donde fiesta en fiesta me voy Con mis amigos me salgo a rumbear De una cholita me pongo a buscar Así la paso cada vez mejor Bailando siempre con el cocio Así la paso cada vez mejor Bailando siempre con el cocio Cuando tomo mi cerveza yo me pongo a matilar Los problemas se me olvidan de momento de gozar Y así paso mi vida De fiesta a fiesta voy Todo, todo se me olvida cuando tomo mi licor Y así paso mi vida De fiesta a fiesta voy Todo, todo se me olvida cuando tomo mi licor Todo, todo se me olvida cuando tomo mi licor Cumbia 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 Dímelo tú Duerme Vamos Jorginho Mendoza Esta es la canción Como bandero, baranero soy Cuando de fiesta en fiesta me voy Con mis amigos me salgo a rumbear Y una cholita me pongo a buscar Así la paso cada vez mejor Bailando siempre con explosión Así la paso cada vez mejor Bailando siempre con explosión Cuando tomo mi cerveza Yo me pongo a madrid Los problemas se me olvidan El momento de gozar Así paso mi vida De fiesta a fiesta voy Todo, todo se me olvidan Cuando tomo mi licor Así paso mi vida De fiesta a fiesta voy Todo, todo se me olvidan Cuando tomo mi licor Todo, todo se me olvidan Cuando tomo mi licor ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Sabor, sabor! ¡Cumbia! ¡Oye mi genialita! ¡Continuamos con este maravilloso espectáculo! ¿Dónde está la gente de la Marina de Guerra? ¡Cor出來! ¡Gonki! ¡Gonki! ¡Norvé! ¡Norvé! ¡Neé! ¡Norvé! Gracias.